Vamos a orar con todo el amor y la fe de nuestro corazón y vamos a pedirle al Señor que aleje de nuestros hogares todo mal, todo pecado, toda tentación, toda división entre todos los integrantes de la familia. Y vamos a prometerle que vamos a cambiar nuestra vida, que la vamos a transformar de una manera positiva y que solo haremos cosas que estén acordes a su santa voluntad. Vamos a decirle con fuerza al Padre, Señor, saca al mal lindo enemigo de nuestra vida y no permitas que nos dejemos engañar con todas las trampas que Él pone día a día en nuestra vida, Señor. Danos mucha fortaleza, mucha fuerza y mucha fe para no caer en ninguna tentación y con más fuerza vas a decir Satanás conmigo no contarás. Dilo más duro, Satanás, conmigo no contarás, Satanás, conmigo no contarás, renuncio a ti, Satanás, porque el Señor es quien me auxilia y no tendré temor de lo que pueda hacerme ni el hombre ni Satanás, porque ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a ti, Satanás, te ordeno salir de mi casa a partir de este momento. Tú no eres bienvenido en mi hogar y te vas con todas tus legiones de demonios. Letanía de los santos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, Madre de Dios, rogad por nosotros. Santos Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros. Todos los santos, ángeles y arcángeles, rogad por nosotros. San Abraham, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los santos, patriarcas y profetas, rogad por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rogad por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. Todos los santos, apóstoles y evangelistas, rogad por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los santos discípulos del Señor, rogad por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santa Perpetua y Felicidad, rogad por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Santa María Goretti, ruega por nosotros. Todos los santos mártires, rogad por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. Santo Toribio de Mongrovejo, ruega por nosotros. Todos los santos, obispos y confesores, rogad por nosotros. San Antonio, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, rogad por nosotros. San Juan de Dios, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Juan María Vianey, ruega por nosotros. San Pedro Claver, ruega por nosotros. San Luis Beltrán, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús Paredes, ruega por nosotros. Todos los santos, presbíteros y religiosos, rogad por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros. Todos los santos, laicos, rogad por nosotros. Que no seas propicio, líbranos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De las acechanzas del demonio, líbranos, Señor. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Señor. Por el misterio de tu santo nacimiento, líbranos, Señor. Por el misterio de tu santo bautismo y ayuno, líbranos, Señor. Por tu cruz y pasión, líbranos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Señor. Por tu gloriosa resurrección, líbranos, Señor. Por tu admirable ascensión, líbranos, Señor. Por la efusión del Espíritu Santo, líbranos, Señor. Por tu gloriosa venida el día del juicio, líbranos, Señor. Para que nos perdones, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad y no te acuerdes de nuestros delitos o de los de nuestros padres, ni tomes venganza por nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Conmigo no contarás en el nombre y por la autoridad de Jesús. De una manera libre y consciente, cubierto con la armadura de Dios, someto mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro ante el Señorío de Jesús. Reconozco mis pecados y confieso que he participado en cosas que no están acordes a la voluntad de Dios. Pero pido, Señor, hoy tu perdón y renuncio a Satanás, a sus obras, a sus seduciones, a sus demonios, a sus secuaces, a toda trampa, lazo, artimaña, mentira, argucia, por la cual el enemigo no quiera dejarme libre y yo no pueda encontrar la paz y la libertad de los hijos de Dios. Pido, Señor Jesús, tu infinita misericordia sobre mí y que me llenes de tu santo espíritu. Me coloco bajo tu protección y la de la Santísima Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De ahora en adelante vas a descansar tranquilo y feliz y vas a dejar todas tus cargas al Padre. Él se encargará de resolver cualquier tipo de situación que tú estés pasando. Solo necesitas orar fuertemente con mucha, pero mucha fe y recuerda no fallarle a Dios. Él confía en ti. Mi Dios me los bendiga.